3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida 17 ava teoría la mezcla racémica algunos procesos de la evolución química deberían explicar el origen de la homoquiralidad es decir el hecho de que todos los componentes elementales de los seres vivos tienen la misma quiralidad se pueden sintetizar moléculas quirales pero en ausencia de una fuente de quiralidad o de un catalizador quiral se forman en una mezcla al 50 y 50 de ambos compuestos en antiómeros a la cual se le llama mezcla racémica investigadores sugieren que la homoquiralidad pudo comenzar en el espacio después de los estudios sobre los aminoácidos realizados del meteorito merchasan ellos mostraron que la l alanina era dos veces más frecuente que la forma de leucina y el ácido l glutámico era tres veces más prevalente que su contrapartida de estrógira se ha sugerido que la luz polarizada tuvo el poder de destruir uno de los enantiómeros dentro del disco protoplanetario también se ha demostrado que la desintegración beta provocaba la destrucción de la de leucina en una mezcla racémica y que la presencia de carbono en grandes cantidades en las sustancias orgánicas del ambiente temprano de la tierra podría haber sido la causa un meso compuesto un meso compuesto es una molécula que tiene más de un estereocentro idéntico y una imagen espejo idéntica o superponible por lo tanto un compuesto meso tiene muchos centros de carbono quiral pero la imagen especular es superponible un compuesto meso también tiene un plano interno de simetría que divide la molécula en dos mitades estas dos mitades son imágenes especulares por lo tanto los compuestos meso son ópticamente inactivos meso compuesto y mezcla racémica los dos términos mezcla racémica y meso compuestos se usan en química orgánica para describir diferentes compuestos orgánicos una mezcla racémica también se conoce en su denominación anglosajona como racemate es una mezcla de cantidades iguales de enantiómeros zurdos y diestros los enantiómeros son isómeros ópticos que son imágenes especulares no superponibles entre sí las dos imágenes especulares se denominan imagen espejo de la mano izquierda y la imagen espejo de la mano derecha como no son superponibles las dos moléculas no son idénticas un meso compuesto es un estereo isómero con una imagen de espejo idéntica y que es superponible la principal diferencia entre la mezcla racémica y el compuesto meso es que una mezcla racémica contiene isómeros no idénticos mientras que un compuesto meso contiene isómeros idénticos glosario de términos enantiómeros en química los enantiómeros también llamados isómeros ópticos son una clase de estereo isómeros tales que en la pareja de compuestos uno es imagen especular del otro y no son superponibles es decir cada uno es una imagen especular no superponible con la otra lo mismo que una mano respecto a la otra mezcla racémica una mezcla racémica es una mezcla en la cual productos de una reacción química con actividad óptica debido a isomerismo son encontrados en proporciones aproximadamente equivalentes es decir los estereo isómeros l y d están presentes en un 50% dicha mezcla es ópticamente inactiva meteorito merchasan el meteorito recibe su nombre de la localidad de merchasan victoria en australia los fragmentos del meteorito cayeron sobre el pueblo el 28 de septiembre de 1969 el meteorito contenía aminoácidos comunes como la glicina alanina y ácido glutámico pero también algunos poco comunes como la isobalina y seudo leucina el informe inicial estableció que los aminoácidos eran racémicos apoyando la teoría de que su fuente era extraterrestre el origen de la vida 18 ava teoría heysan y la homoquiralidad el científico robert m heysan ha publicado informes de experimentos realizados en distintas superficies cristalinas quirales que actuaban como posibles lugares de concentración y ensamblaje de monómeros quirales en macromoléculas una vez estabilizado el sistema la quiralidad podría haber sido seleccionada favorablemente por la evolución los trabajos con compuestos orgánicos encontrados en meteoritos tienden a sugerir que la quiralidad es una característica de la síntesis abiogénica puesto que los aminoácidos actuales son levogiros mientras que los azúcares son predominantemente destrógiros la serina un trabajo llevado a cabo en 2003 por científicos del instituto pardú identificaron el aminoácido serina como la probable raíz causal de la homoquiralidad de las moléculas orgánicas la serina forma enlaces particularmente fuertes con los aminoácidos de la misma quiralidad lo cual resulta en un grupo de ocho moléculas que deben ser todas o bien destrógiras o levogiras esta propiedad contrasta con otros aminoácidos que son capaces de formar enlaces débiles con los aminoácidos de la quiralidad opuesta aunque el misterio de por qué la serina levogira acabó siendo la dominante aún permanece sin resolver estos resultados sugieren una respuesta a la cuestión de la transmisión quiral sobre cómo las moléculas orgánicas de una quiralidad mantienen la dominancia una vez que la asimetría ha sido establecida glosario de términos robert m g isan científico investigador en el instituto carnegie de laboratorio geofísico de washington y clarence robinson profesor de ciencias de la tierra en la universidad george mason recibió su bs y ms en geología en el instituto de tecnología de massachusetts y phd de la universidad de harvard en ciencias de la tierra queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar